En un año muy complejo también, así que es una feria austera, como debe ser. Así que todos los stands van a ir a la galería del Centro Cultural del Andino. La verdad que es un centro cultural que ofrece no solamente esta posibilidad de este año no contar con carpas para la exposición, sí va a haber carpas auditorios, sino también te da la posibilidad de tener el Museo del Riel, la Junta de Historia, el Archivo Histórico, el bar temático, las salas para realizar las actividades, es decir, además en sus parques que tenga estacionamientos, en la herradura tiene el escenario vagón, pero también se va a hacer un patio de comidas, se va a inaugurar un centro de información turístico y cultural ahí que está pegado a la herradura y también la flamante biblioteca infantil que este año va a tener especial actividades en relación a la Feria del Libro. Bueno, y la gente disfruta del centro cultural y de los parques, que es importante, es decir, la feria nosotros creemos que va a crecer en el tiempo, se proyecta el crecimiento de la feria en el Andino. A pesar de la autoridad económica que marca el rumbo económico del país, hay varias presencias ilustres de talla nacional en la feria. Así es, Horacio Berbisky, que va a presentar su libro Vida de Perros en el Teatro Municipal el miércoles 10 a las 19 horas, Rubén Patagonia que va a dar una charla sobre diversidad cultural y el martes 9 a las 19 en una de las carpas ahí de auditorio y el jueves 11 va a hacer una de las peñas de la feria en el Viejo Mercado como cierre del día. Roxana Carabajal que va a hacer también una conferencia de prensa también en el Andino el mismo viernes 12 que también hay una peña de cierre de ese día en el Viejo Mercado. Primero un agradecimiento a Cultura que todos los años nos cede un espacio. La SER es una entidad agrupada por escritores fundamentalmente donde hace aproximadamente un poco más de 5 años fue creada y a mí me llevó una sorpresa cuando creamos esto. En la primera intención tuvimos 106 asociados. Si uno suma los 106 asociados más los que tiene la SADE más todos aquellos que no figuran en ninguna institución, yo me encuentro que debe haber en Río Cuarto arriba de 300 o 400 escritores. Nosotros estamos en una intención de ir creando un fondo con el cual a nuestros escritores los ayudamos de esa manera para que puedan editar. Y el escritor a medida que va vendiendo su libro nos va, digamos, devolviendo a la entidad para que le podamos prestar a otros. Mirá, para esta instancia Paridera se presenta hoy a las 18.30 en el Teatrino. El día miércoles próximo ya en medio de la feria, 17.30. Otro de nuestros autores, el ingeniero Alberto Maina, presenta navegando el Río Cuarto, que lo ha hecho en un kayak fabricado por él. Transitó, creo, algo de 15 kilómetros. Es una obra que se declaró de interés por el Consejo Deliberante. También lo presentamos. Ana Moglia, ex alumna como algunos de los que están acá, también vuelve a presentar su nuevo libro también. Ya lo presentó en una oportunidad, pero lo vuelve a hacer acá. Y bueno, tenemos muchos que presentan libros, pero para esta oportunidad son tres.